Un estudiante ha estado realizando el método simplex para maximizar una función objetivo, y ha producido el siguiente cuadro. Primero queremos determinar qué variable está asociada con la fila 1, la fila 2 y la fila 3, que normalmente se etiquetan aquí en el extremo izquierdo, donde están estos signos de interrogación. Esto también indica qué variables están activas. Comencemos por determinar las variables activas analizando las columnas de nuestro cuadro. Una columna que contiene sólo un 1, y ceros indica qué variables son activas o básicas. Observe cómo x sub 2 es activo o básico, porque esta columna sólo contiene un 1 y ceros, y también la columna etiquetada s sub 2 y p. Entonces, estas son las tres variables activas, por lo que al mirar la columna etiquetada x sub 2, dado que la primera se produce en la primera fila, la primera fila está asociada con x sub 2. Al observar los sub 2 de la columna, observe cómo está 1 en la segunda fila, de modo que la segunda fila está asociada con s sub 2. Ahora, la segunda parte nos pidió que escribiéramos la solución básica que representa la tabla, y recuerde que cualquier cuadro representa una solución básica. Entonces podemos determinar el valor, de las variables activas mediante el análisis del cuadro, y las variables inactivas o no básicas son iguales a cero. Volviendo a la primera fila, esto nos dice que una vez x sub 2, o sólo x sub 2, es igual a 375. Mirando la segunda fila, una vez x sub 2, o sólo x sub 2, es igual a 275. Y finalmente, mirando la tercera fila, esto nos dice una vez que p, o p, es igual a 425. Y las variables restantes, que son no básicas o inactivas, son iguales a cero. Entonces, esta sería la solución básica que representa el cuadro La Tabla. Espero que hayas encontrado esto útil. Ahora hay una cosa más interesante sobre este cuadro. Analizando la fila inferior, observe como hay una entrada negativa a la izquierda aquí, lo que significa que esta sería la columna pivote. Pero observe como ninguna de las entradas en esta columna es un pivote adecuado porque todas son negativas, y el pivote tiene que ser positivo, y esto ocurre cuando la región factible es ilimitada. Lo que nos dice que no existe una solución óptima o que no existe un máximo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.